¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí traemos nuevas contraseñas para Yokai Watch, en este caso las contraseñas de Yo Delincuentes. Nintendo ya las ha publicado todas, así que aquí tenemos la lista recopilatoria de las 52 contraseñas de los Yo Delincuentes. Las cuatro primeras ya las habíamos sacado en un vídeo de contraseñas, pero me has pensado que mejor las reunimos todas en una. Estas contraseñas recordad que se pueden intercambiar o introducir, mejor dicho, en la oficina de correos Borreguero, que está en la parte inferior del mapa de Florida Blanca Norte. Estas contraseñas de los Yo Delincuentes nos van a dar dos cosas. Un trofeo y luego un objeto de recompensa que puede variar, igual los trofeos también tienen nombres diferentes. Y todos estos trofeos son coleccionables para Aureo Jam. Al final del vídeo os vamos a enseñar dónde está la sala de los trofeos y lo que nos da Aureo Jam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como comentaba al principio, con las contraseñas de los Yo Delincuentes podemos conseguir trofeos. Y estos trofeos se reúnen en una sala de trofeos. Y la tenemos aquí, en Colinas Aureas, Parque Estanque Calabaza. Venimos por aquí a la orillita del lago y encontraremos una pequeña caseta en esta islita del centro. Cuando la abrimos, cuando la abrimos nos encontramos a Aureo Jam aquí dentro bailoteando y todos los trofeos que hemos ido recogiendo. Estos son todos los trofeos de todas las contraseñas. No hace falta venir a hablar con Aureo Jam cuando los hemos recogido todos, pero si venimos cuando ya hemos cambiado todas las contraseñas, nos va a dar todas las recompensas de golpe. Porque por cada X trofeos que nos va a dar todas las contraseñas, son acumulativas, así que ya que estamos yo os recomiendo que pongáis todas las contraseñas y luego vengáis aquí a hablar con el gatete y que nos dé ya todas de golpe. Todas las recompensas de golpe, que va muy bien porque nos dan 10 monedas, nos van dando monedas de colores de 10 en 10. Así que si andáis cortos de monedas, aquí tenéis unas cuantas. Una vez nos dice que ya ha llegado a la actualización máxima, ya está, da igual que entremos y salgamos, que ya no hay más. Optimización máxima, esa es la palabra clave. Ya no nos va a dar más recompensas. Pues nada chicos, aquí tenemos todas estas contraseñas de los yo delincuentes que ya ha publicado Nintendo. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!